Noticiero El Vigilante Acá traemos las últimas noticias del sistema financiero de Guatemala. En la mañana de este martes 27 de junio, la moneda estadounidense amanece con un considerable descenso, perdiendo terreno ante diversas divisas a nivel global. El índice de dólar se registró en una baja del 0.28%. Noticiero El Vigilante